Perdón, hoy me miré de ti, por tanto de luz de un amanecer. Cuando llegue el alma, viviré, viviré. Noche a ti, no irás, tan sin nadie, amor. Y no me interesarías de mi corazón. Cuando llegue el alma, viviré, viviré. Cuando estaba en oliva, mi sueño podrá. Cuando llegue el alma, viviré, viviré. Segundita. Cuando llegue el alma, viviré, viviré. 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 Cuando llegue el alma, viviré. Cuando llegue el alma, viviré. Cuando llegue el alma, viviré. Libre